para mamá. Entonces, si ya está aquí Adamaris, ¿hablamos? ¿Está lista? A ver, ahí está. Un aplauso, Adamaris. Un aplauso, Adamaris. Todo lo que dices a mí, algunos de los que no he ganado. Tras todo, quedas firmas. Entre entregas sin condición y con mucha oración. Tú puedes ser cualquier profesión, un momento cocinera, el próximo educación. A ti soy una gran bendición, y aunque perdemos comunicación, sé que me amas como soy. Madre, cuán dulce me son tus caricias. Tu amor es sin condición. Reflejas el amor de Dios. Aún sin conocerme, cuando me llevabas dentro de ti, tú ya cuidabas de mí. Bendito el fruto de tu vientre, oh madre querida. Desde niña, me enseñaste el camino, tus rodillas. He visto doblar y tus lágrimas rodar, pidiendo al Padre Celestial verme cada día triunfar. Madre, cuán dulce me son tus caricias. Tu amor es sin condición. Reflejas el amor de Dios. Madre, cuán dulce me son tus caricias. Tu amor es sin condición. Reflejas el amor de Dios. She is clothed with strength and dignity. She speaks with wisdom. And faithful instruction is on her tongue. Her children arise and call her blessed. Many women do noble things, but you surpass them all. Fuerza y honor son su vestidura. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Gracias.